Muy buenas chicos, que tal, como están, estamos de vuelta en Minecraft para hacer un nuevo tutorial Si, estamos de vuelta aquí para hacer un tutorial de una granja infinita o un generador infinito de aldeanos para Minecraft 1.15.2 También funciona desde la 1.14 realmente, así que pues eso, si juegas desde la 1.14 hasta la 1.15.2, funciona de maravilla También funciona más o menos bien para Bedrock, pero hay otros diseños que son un poco más eficientes para Bedrock Pero si juegas en cualquier versión de Bedrock, también funciona para ti El diseñador de esta granja es ImpulseSB, abajo en la descripción va a estar el link para su video original Para que vayan y lo chequen y como pueden ver es bastante pequeñita y también es muy 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 simple de hacer Como pueden ver simplemente son bloques, plantar cosas, 3 aldeanos, 4 camas y ya estaría, ¿sabes? Bastante, bastante simple, los aldeanitos caen por acá Y como estos aldeanitos son incapaces de ver las camas de por acá, pues se generan infinitamente aldeanos Así que pues eso, ya durante el tutorial iré explicando unas cosillas más Así que pues nada, sin mucho más que decir, vamos con el tutorial bloque por bloque Ya sabes que si te gustan este tipo de videos puedes dejarme tu like, comentarme lo que quieras Suscríbete al canal y si te sientes generoso el día de hoy, hacerte miembro del canal Así que pues nada, ahora sí, sin mucho más que decir, vamos con el tutorial Hey tú, Sito, suscríbete, vamos Muy bien, pues antes de comenzar con el tutorial simplemente les quiero recomendar que hagan este patrón en el suelo O en donde sea que vayan a construir su granja para así saber más o menos que espacio va a ocupar pues la granja vaya Y pues que tengan más o menos todo calculado, que es como esta forma de diamante de 19x19 Y las puntas puestas como en T y después unidas así en diagonal, bastante cool Y en alguno de los cuatro lados, no importa en cuál Vamos a dejar un área de 3x3 también libre porque aquí es donde van a caer todos los aldeanitos que vayan teniendo los aldeanos normales Así que pues eso, a tener en cuenta Y también estos son los materiales que vamos a necesitar Pueden tomar un screenshot o simplemente pausar el video y anotarlos y demás Y el único comentario que tengo acerca de estos materiales es que los cristales pueden ser también bloques sólidos No es necesario que sean cristales Y obviamente pueden usar cualquier tipo de bloque sólido para construir Cualquier tipo de slab, cualquier tipo de escaleras, de cualquier material Hasta a lo que me refiero Y también cualquier tipo de material pueden usar para las trampillas Y esto de aquí, las cilantro no son necesarias como tal Pueden usar cualquier tipo de bloque luminoso Ya sean las mismas pues estas linternas marinas Pueden usar también glowstone o también calabazas iluminadas Y pues de ahí en más, nada más Simplemente anotar estos materiales para que los tengan por ahí Y más o menos se preparen para construirla Así que pues nada, sin mucho más que decir ¡Vamos con el tutorial! También recuerda dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos Muy bien pues para empezar vamos a agarrar nuestro lugar en donde vamos a construir nuestra granja Y vamos a poner una losa en el suelo Y nos vamos a ir con tierra nueve hacia cada lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Y le vamos a hacer así esta forma de T Y lo vamos a hacer pues a los cuatro lados de la misma manera Ok, nueve, lo hacemos en forma de T Y lo vamos a unir diagonalmente de esta forma Y obviamente también lo vamos a rellenar todo por adentro Ok, todo, 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 lo vamos a rellenar Llegue por favor Vamos a rellenar y hacer esto pues para los cuatro lados ¿Sabes? Para que no, pues para que lo tengan todo completo Que quede así la forma de diamante pero hecha de tierra ¿Sabes? Un diamante de tierra Bastante bonito la verdad, no les voy a mentir Muy bien, pues una vez que ya tengamos nuestro diamantito de tierra Así todo bello Vamos a ir hacia cada uno de los cuatro lados Y vamos a poner nuestro bloque luminoso así en cada una de estas esquinas Y luego vamos a pasar uno y vamos a poner otro De esta manera aquí también Y lo mismo en los cuatro lados para que quede de esta manera Pam, 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 lo ponemos en la esquina Nos saltamos uno y lo ponemos La esquina nos saltamos uno y lo ponemos Y así en todos, todos, todos los lados del diamantito de tierra Ok, para que quede pues algo más o menos así Eso sería la iluminación suficiente para que no Para que no se desplante ningún Nada de lo que vamos a plantar aquí vaya Y que también no spawnen ningún mob por aquí a los lados Ahora vamos a agarrar nuestras escaleras Como digo, de cualquier material Y las vamos a poner en cada una de estas esquinas ¿Ok? De esta forma En los cuatro lados Obviamente Pam, 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 pam De esta forma De esta forma también Y de esta forma por acá Y de esta forma por acá Y como pueden ver ya tenemos las escaleras en los cuatro lados Y ahora vamos a venir al lado de cada una de estas escaleras Vamos a poner nuestra trampilla Y la vamos a abrir O a cerrar Realmente no sé cuando pones la trampilla Si la pones abierta O la pones cerrada Realmente no estoy muy seguro de eso Pero bueno, la vamos a activar vaya Para que tape lo que viene siendo el costado de la escalera De esta manera Y una vez que ya tengamos todas nuestras escaleras Con nuestra valla Vamos a llenarlas de agua De esta manera Pam, pam, pam Por acá Pam, pam, pam Por acá Nos vamos a waterloguear ¿Sabes? Que se le suele decir en inglés Realmente no sé cómo sería esa traducción en español Pero bueno Y también vamos a waterloguear el slab que tenemos en el centro Y una vez hecho esto Lo que podemos empezar a hacer es a Pam, pam, pam Arar toda la tierra así De esta manera Y una vez que ya la tengamos toda, toda, toda arada Podemos empezar a plantar pues ya sea en patatas o zanahorias Como digo Con trigo y con beetroot no funcionaría muy bien O no funcionaría de manera infinita Debido a las semillas ¿Ok? Porque las semillas le llenarían el inventario al aldeano granjero por acá Entonces se quedaría sin cosas para lanzar Y pues a final de cuentas dejaría de funcionar Así que lo más recomendable son patatas y zanahorias Y de estas dos lo más recomendable son las zanahorias Ya que las patatas tienen una pequeña posibilidad De que suelte una patata envenenada Y pues va a pasar lo mismo que con las semillas Con el trigo y con la remolacha ¿Ok? Que se les va a llenar el inventario al aldeano granjero de aquí Con patatas envenenadas a largo plazo Entonces también va a dejar de funcionar Así que lo que yo recomiendo que planten son zanahorias ¿Ok? Pero pueden también plantar patatas No importa realmente Pero no los dos ¿Ok? Solamente uno de los dos Muy bien pues una vez que ya tengamos toda la tierra arada Y nuestras zanahorias o patatas plantadas Que ojo si no tienes suficientes patatas o zanahorias Para rellenarlo completamente Puedes plantar solamente el pedazo que alcance Si el aldeano poco a poco lo vaya replantando ¿Ok? Lo único problema con esto es que quizá no va a ser No va a empezar a trabajar a funcionar tan rápido la granja Ya que primero el aldeano tendrá que rellenar todo completo Esto de aquí Y ya después empezará a regalarle zanahorias o patatas A sus compañeros que estén por fuera Así que pues eso a tener en cuenta Pero como digo no se preocupen si no tienen suficientes Para plantar Así que pues ahora lo que vamos a hacer Es poner primero nuestro compostador en el centro De esta manera Y le vamos a poner Uno de nuestras linternas que hemos seleccionado Ya sea así lanterns, glowstone o jack o lanterns ¿Ok? Y una vez hecho esto Una cosa que les recomiendo bastante Que no es necesario Pero vaya se ve bastante mejor Es rodear esta parte de por aquí Con bloques Excepto la parte de aquí del 3x3 por delante Porque esto necesitamos que esté libre Pero todo lo demás Ponerle bloques sólidos para que se vea bien Aparte que encima le vamos a poner cristal Y pues a ver medio raro Ahí el cristal flotando sin más Pero bueno como digo Este día es más que nada decorativo No es necesario que lo hagan Y una vez hecho esto Vamos a hacerle Una pared alrededor De 2 de alto De esta manera ¿Ok? A todo, todo, todo Encima de todos estos bloques De por acá Encima del planteo Como lo dice ahí ¿Ok? Encima de estos bloques De por aquí Alrededor De la zona de planteos Y en la parte de aquí de enfrente Simplemente vamos a ponerle A esta zona de por aquí Vamos a dejar solamente que pase uno Pero no le vamos a poner Nada por aquí de abajo Como digo ¿Ok? Necesitamos que esta área De por aquí Este totalmente vacía Así que pues nada Simplemente rodear Toda esta zona Con 2 de alto Ya sea como digo No es necesario que sea cristal Porque no sea bloques sólidos Pero creo yo que el cristal Viene bastante mejor Para poder ver Que es lo que está pasando Aquí dentro ¿Sabes? Muy bien Pues una vez que ya tenemos Toda nuestra área Pues así rodeada Con los cristales Vamos a venir por aquí en frente Vamos a poner Un bloque temporal por aquí Y lo vamos a rodear todo Con trampillas ¿Ok? De esta manera Perfecto Las vamos a cerrar Y vamos a poner también Otra por aquí El jugador por aquí puede pasar Pero los aldeanos Son un poquitito más Altos que el jugador Entonces no va a poder por aquí Pasar el aldeano Que esté por aquí dentro Así que por eso No deben preocuparse Está lloviendo ¿Sabes? Pero como estamos en el desierto No llueve aquí Así que pues eso Vamos a romper también Este bloque de por aquí Y vamos a romper Estos 9 bloques Que tenemos por aquí mismo ¿Ok? Pam 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 Perfecto Y ahora vamos a poner La cama de esta manera Las camas de esta manera Nuestras 4 camas Que la almohada Este volteando Hacia las esquinas De esta forma Es muy importante Porque si no Se pueden llegar a confundir Los aldeanos Y pues que no funcione Correctamente ¿Ok? Perfecto Vamos a venir aquí Vamos a romper este bloque Y vamos a poner Nuestra valla Aquí en el centro Y ahora vamos a venir Por aquí abajo Y vamos a destruir Todos estos bloques Que están por aquí Debajo de las camas Ya que no queremos Que haya ningún bloque Sólido debajo de las camas Para que los aldeanos No vayan a aparecer Por aquí después O algo por el estilo ¿Sabes? Y que tampoco sean capaces De reconocerlas Como camas posibles Para dormir Y también necesitamos Que la valla No esté con ningún bloque Sólido Porque como pueden ver Si está con un bloque Sólido aquí alrededor Se conecte Entonces no habrá suficiente espacio Para que los aldeanitos Que vayan a tener Los aldeanos Que están aquí adentro Pues puedan caer hacia abajo Así que pues nada Vamos a bajarnos Dos bloques más Hacia abajo De esta manera Vamos a hacer aquí Unas escaleritas Simplemente para poder entrar Y que quede dos bloques De distancia entre el suelo Y la valla De esta forma ¿Ok? Perfecto Ahora simplemente vamos a poner Cristal por aquí Y por aquí Aquí vamos a poner Nuestro cofre Esto no lo tenemos que poner aún Para poder poner el hopper Volteando hacia este cofre Ahora sí ponemos Dos cristales Aquí también Y aquí lo rompemos Para poder seguir accediendo A este cofre Este cofre de aquí Simplemente para que Cualquier zanahoria extra O patata Que se les caiga A estos señores Pues que nosotros Poder guardarla Y almacenarla De esta manera Y básicamente Ya estaría toda la granja Solamente nos faltaría Pues vaya Lo más importante En una granja de aldeanos Que son los aldeanos Vamos a poner primero Los dos aldeanos Que van por aquí Uno por aquí Y otro por aquí Necesitamos dos aldeanos Por allí Primero traer a esos dos Es importante Realmente no importa el orden Pues traer primero también El que va aquí adentro Pero es recomendable Primero traer a los dos De aquí afuera ¿Ok? Y después poner al aldeano De aquí adentro Que va a agarrar El trabajo de granjero Cuando vea Al composte Como pueden ver Ya se puso el sombrerito Así que pues ya es granjero Y la granja ya funciona Realmente Como pueden Obviamente va a tardar Un rato Empezar a funcionar Tal cual Porque necesita este señor Pues llenarse Primero el inventario Con zanahorias En este caso Así que pues Si queremos que el proceso Sea un poquito más rápido Lo que podemos hacer Es simplemente Venir por aquí Y a ver señor ¿Quiere detenerse? ¿Quiere detenerse por favor? Le quiero regalar Unas zanahorias Señor Quiero regalarle Unas zanahorias Como pueden ver Él no puede pasar Le ponemos aquí Estas zanahorias Al señor De esta manera Pam 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 Si pueden quitarse De la pena De tirar Pues básicamente 8 stacks De zanahorias Que es más o menos Lo que necesitan Estos señores Pues se los pueden dar Tanto al granjero Para que tenga El inventario Más lleno Más rápido Y también A estos señores De por aquí De esta manera Como pueden ver Se los empieza a compartir Y estos señores Después van a empezar A tener Pues lo que vienen Siendo hijitos Simplemente Como digo Llenarle el inventario A los dos Cada uno tiene Un inventario de cuatro Así que serían 8 stacks Solo para estos dos Y como pueden ver Empezarán a tener Corazoncitos Y pues van a caer Sus hijitos Para que cuando tengan Un hijito Vamos a ver como cae Vamos tengan un hijo Bueno y las zanahorias Que se les caigan Así cuando se les caen Pues simplemente Caen hacia este cofre Como pueden ver El aldeanito cae Y como tiene Todos estos bloques Alrededor Y está muy lejos De las camas Es incapaz de agarrarlas Como si fueran De él para dormir Entonces va a ser infinita La generación de aldeanitos Ok Y para poder llevárselos Los aldeanitos Sin que vayan a tomar Ninguna de estas camas Como suya Yo lo que recomiendo Es llevárselos Hacia uno de los lados Por debajo de la tierra Para que sean incapaces De ver las camas Y pues vaya Que no las clameen O que no las pidan Como suyas Y pues siga siendo infinita Y pues esa va a ser Básicamente la función O como va a funcionar Esta granja El aldeano de aquí dentro Va a agarrar Los cultivos Que hay por aquí En este caso zanahorias Y cuando su inventario Este lleno Las va a querer compartir Con estos de por aquí Y cuando estos ya tengan Suficientes zanahorias En su inventario también Pues van a querer tener hijos Y van a tener sus hijitos Van a caer por aquí Nosotros los vamos a poder sacar Por alguno de estos lados Ok Y eso ya se lo dejaré Pues a su criterio De cada quien Así que pues nada Eso es básicamente El funcionamiento Y como pueden ver La granja es muy muy sencilla Como ya lo mencioné En la intro del video Pues este diseño Le pertenece a Impulse SV Así que pues Muchas gracias a él Abajo en la descripción Como digo va a estar El link al video original A su tutorial original Para que ven y lo chequen Y dejen su like Si es que no lo conocen Ya que pues es un Youtuber bastante famosillo De Minecraft técnico Y demás Así que pues nada Sin mucho más que decir Vamos a hacer de día Y espero que les haya gustado Muchísimo el episodio Bueno el episodio no El video El tutorial Y pues nada Ya saben que si tienen Cualquier duda Acerca de esta granja O de cualquier otra Me lo pueden dejar Abajo en los comentarios Si gustoso les responderé Cualquier duda Que puedan llegar a tener También recuerden Que si les gustó Pueden suscribirse al canal Dejar su like Comentar cualquier cosa X Seguiden por mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y Discord Abajo están los links Para que ven y me sigan Y si se sienten especialmente Generosos el día de hoy Se pueden también hacer Miembros del canal Para apoyar un poquito más Pues a esta comunidad Así que pues nada Muchas gracias por todo Como digo Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego chicos Matane Adios Pues bastante bien La verdad Bastante bien Bastante, bastante bien Voy a tomar aquí una fotito Pum Un foto Ya sabes Para que los aldeanos Y este aldeanito Está aquí solo Varado en la nada Parado encima De la tolva Del hopper Simplemente van a lloverle Zanahorias Pero el hopper Las agarra más rápido Que él Así que nunca será capaz De comer nada tampoco Es una vida un tanto cruel La de los aldeanos De Minecraft Pero yo que sé Así es como funciona No ¡Gracias!